El líder de la Unión Sindical Obrera Uso aseguró que su compañero fue víctima de un atentado sicareal en el corregimiento del centro cuando se hallaba laburando como guarda de seguridad, luego de que fuera sorprendido por desconocidos quienes habrían disparado en repetidas ocasiones. La madrugada en el campo 45 un compañero que hace parte de la Asamblea Nacional Delegado recién elegido el pasado 28 y 29 de noviembre, el compañero Abel Pimentel fue víctima de un atentado en su sitio de trabajo. El compañero pertenece al gremio de vigilancia que presta el servicio en el corregimiento del centro en el proyecto La Sira en Fantasy en Ecopetrol, hombres armados sobre las 12 y media, una a la madrugada aproximadamente, atentaron con la vida del compañero en su sitio de trabajo. Aseguran que la víctima ya había interpuesto acciones legales por amenazas en su contra. El compañero tiene una denuncia en la fiscalía obviamente por amenazas en contra de su vida desde hace un par de meses, indudablemente es un compañero que viene liderando los procesos organizativos en la región de las comunidades y obviamente es un activista de este sindicato que se ha caracterizado por estar del lado de los trabajadores y acompañando a la organización sindical en todas sus reclamaciones laborales. Han expresado su respaldo desde la unión sindical y han pedido a las autoridades se ha investigado el suceso. El sindicato acompaña al compañero obviamente en las denuncias respectivas ante la fiscalía pero también como organización sindical colocaremos en conocimiento de las autoridades nacionales y las instancias internacionales de este nuevo hecho de violencia en contra de la organización sindical, en contra del compañero Abel Pimentel y le exigiremos a Ecopetrol garantías plenas y a la Sira Infantas, a la Oxy Andina para el compañero y obviamente para la organización sindical pueda seguir ejerciendo su actividad sindical en la zona. El video suministrado por la Uso muestra el lugar de los hechos y algunas huellas que dejaron los disparos. Gracias. 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 Gracias.